No, 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 no. Ay Dios, déjame respirar. ¿Estás re? Ay, no, no, no. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. ¡Uaaaaaaa! ¡Ay! ¡Me arrepiento! Si, aguanta fuerte, ¿sí? Ok, aguanta fuerte. ¡Me arrepiento! Ahora no te puedes arrepentir, ahora vamos a ver. No, 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 me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. ¡Cállate hacia atrás, por favor! ¡Woo! 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 ¡Por qué lo tardan tanto! ¡Ay Dios mío! ¡Cállate! ¡Cállate! Oye, nos están haciendo sufrir, ¿eh? ¡Aveza hacia atrás, por favor! ¡Atrás! ¡Así? ¿Yo estoy viendo? ¡Sí! Dale. ¡All clear! ¡All clear! ¡Ok, ahora ir en 3, 2, 1! ¡Woo! Oye, Isabel! ¡Oh hi, Isabel! ¡Oh hi, Isabel! ¡Oh, hi, Isabel! No, no! ¡Oh,igüey! ¡Nica grito! ¡Ay Dios mío! ¡Oh my God! ¡No va a hi, Isabel! ¡Ay no, ahíO si está con Spider con Spider! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buen putasón! ¿Cómo me ha dejado? ¡Cómo me ha dejado! ¡Ay! ¡Qué buen putasón! ¡Qué buen putasón! ¡Ay! ¡Lo siento, Diego! ¡No me di a tanto! ¡No ahorita hace mucho! ¡Ay! ¡Mira! ¡Se me salieron lágrimas! ¡Yo no! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo volvería a hacer otra vez. ¿No está malo? ¡No, no! ¡No está malo! Yo pensé que me iba a desmayar. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Yo no sé cómo yo voy a poner el tonitana! ¡Ay! ¡Se me salió el estómago! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Venga, ay! ¡Venga, amor! ¡Venga, por favor! ¡Tienes hacia arriba! ¡Pantel uno arriba! ¡Pantel uno arriba! ¡Tienes hacia arriba, por favor! ¡Tienes hacia arriba! ¡Ah! ¡Hasta arriba! ¡Mero ahí! ¿Tú crees que ya o hay que? ¿Qué haces? ¿Qué haces todo el día?